Tras operativos realizados en este mes, se logró la detención ya de ocho sujetos por la infracción al Código de Minería en el Parque Nacional Corcovado. En esos primeros 15 días se han realizado una serie de operativos por parte de la Unidad de Prevención, Control y Protección Peninsular dentro del Parque Nacional Corcovado en la zona sur, en los sectores de las cuencas del Río Claro, Río Pavo y Río Sirena, con el objetivo de proteger los elementos focales de manejo que se encuentran en estos lugares. Cabe indicar que uno de los sujetos detenidos tenía orden de captura por esta misma infracción a la minería y fue puesto a las órdenes de la Fiscalía de Golfito. Los restantes sujetos fueron remitidos a la Fiscalía de Puerto Jiménez para el procedimiento respectivo. Además de la detención de esas personas, se decomisaron una serie de herramientas que son utilizadas para la extracción ilegal de oro y cuatro perros de cacería. Para la atención de esos operativos se contó con el apoyo a la Policía de Fronteras. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Área de Conservación OSA seguirán con esos operativos, con la intención de salvaguardar los recursos naturales de este parque nacional, que cuenta con prestigioso reconocimiento internacional, por lo que representan en cuanto al tema de la biodiversidad.